Esto es Adivina el Personaje y Llévate 5 dólares Empieza Joel, vamos Joel ¿Ha hecho alguna película? No ¿Es una persona? No ¿Hace novelas? No ¿Es futbolista? No ¿Hace comedias? No ¿Hace una serie de películas? No ¿Ha hecho dibujitos animados? Sí ¿Es creador de contenido? No A ver, ¿Los Simpsons? No ¿Bob Stoneham? No ¿Hulk? No ¿Schweck? No ¿Vendí? No ¿Las chicas súper poderosas? No ¿La Sirenita? No ¿Mr. Beast? No Piensen bien chicos, piensen, vamos ¿Es el burro de Schweck? No ¿Fiona? No Neymar La Roca, La Roca Tú mismo dijiste que eran dibujos animados La Roca no es dibujo animado Así que no Next ¿Es Nemo? No El gato con botas No Garfield No ¿Es amarillo? Sí Es amarillo Es amarillo Es amarillo Es amarillo Es amarillo Bob Esponja ¿Ya dijeron? No Ya sé, ya lo tengo en la mente A ver Bar Simpson No Pero es amarillo Pero no es Es una película de animales Ah O sea, dibujitos animados De animales Sí, podríamos decir que sí Pero no, no No son animales Pero bueno Por ahí, por ahí va Dale Dale, madre Espérate, estoy pensando Los Simpsons No era ¡Ven 10! No, ya dijeron No Ven 10 más amarillo ¡Ay, sí! Sí, sí, sí Vamos Vamos La chica super poderosa No Vamos, Anelita está cerca Anelita está cerca Vamos, a ver La espasa del Bar Simpson No La hija del Bar Simpson No Piensen Vamos Ya, ya, ya la tengo A ver Los Teletubbies No El Teletubbies de color amarillo No Patriz A ver, a ver ¿Es un animal acuático? No, no es animal ¿Ves? No La pantera rosa Pero es de rosada ¡Ay, sí! La pantera rosa no es de amarillo Nemo No Nemo es el celeste Ya, les voy a dar una pista Ya Es un Pokémon Pikachu ¡Sí! Pero a Joelle no le tocaba Joelle no le tocaba Pero bueno, ya daremos el premio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!